esta es la gestoria de ermila galindo la feminista más radical de méxico entre 1915 y 1920 según muchas historiadoras nació en lerdo durango el 2 de junio de 1886 hija única de ermila marcela costa fue bautizada como hija natural denominación que se daba a los hijos concebidos fuera del matrimonio fue reconocida por su padre rosario galindo tras la muerte de su mamá acaecida pocos días después de dar a luz su padre un hombre casado se hizo cargo de los estudios de la niña aunque no convivió con ella de manera estrecha sino hasta quedar viudo muchos años después ermila fue criada por su tía paterna ángela galindo a quien reconocería como su madre estudió en lerdo y más tarde en la escuela industrial para señoritas de chihuahua a la muerte de su padre ermila se desempeñó como profesora y secretaria en un bufete de abogados fue en este último contexto que conocería de cerca la situación política del país y de la necesaria participación de las mujeres en este terreno ermila galindo se desempeñó como secretaria particular del presidente de la república venustiano carranza en 1914 un año más tarde el 16 de septiembre de 1915 en la conmemoración de la independencia de méxico se publica el primer ejemplar de la mujer moderna una revista abiertamente feminista de la que fue fundadora y en la cual reclamó entre otras prerrogativas la libertad femenina para disponer de su sexualidad alentada por venustiano carranza participó en el primer congreso feminista de yucatán celebrado del 13 al 15 de enero de 1916 al parecer galindo intuía que sus ideas generarían revuelo pues firmaría su ponencia llamada la mujer en el porvenir de la siguiente manera al probo gobernante de yucatán señor general don salvador alvarado al innovador admirable que promueve congresos feministas sabiendo que de ellos dependerá el remedio para muchos de los graves males que afligen a la humanidad consagro estas meditaciones por si fueran dignas de que los tomara en cuenta habiendo tenido en ellas por divisa al suscribirlas que según dijo san gregorio la verdad debe decirse aunque sea origen de escándalo respetuosamente ermila galindo en noviembre de ese mismo año tendría lugar el segundo congreso feminista de yucatán la valiente ermila galindo volvería a participar con una ponencia menos tímida la mujer moderna que recogía algunos de los planteamientos que exponía en la revista del mismo nombre el rostro de ermila galindo es uno de los más relevantes en el movimiento revolucionario y sufragista mexicano fue una mujer con fuertes convicciones que luchó por el reconocimiento de los derechos políticos y sexuales de las mujeres de su país no sólo exigía el derecho de las mujeres al sufragio sino a recibir educación sexual una postura por la que ganaría enemistades aún dentro de los grupos feministas de su época la combatiente ermila se postuló a una diputación en 1918 se convirtió en la primera mujer mexicana en aspirar a un cargo de elección popular no fue electa y continuó su labor hasta que en 1952 fue nombrada congresista 34 años después de haberlo intentado por primera vez ermila galindo vio hacerse realidad el proyecto por el que luchó toda su vida cuando el 17 de octubre de 1953 la constitución reconocía el derecho de las mexicanas al sufragio aunque no tuvo la oportunidad de verlas ejercer este derecho pues pudieron hacerlo hasta el 3 de julio de 1955 la reconocida veterana de la revolución mexicana y sufragista ermila galindo murió a causa de un paro cardíaco el 18 de agosto de 1954 en la ciudad de méxico y y y